Están viendo los dos próximos invitados, son bogotanos, cantan salsa, merengue, música tropical, música popular, lo que le pidan. O sea, de todo. Todo lo que sea bailable. Ellos son orquesta, legado, legado, orquesta, la mañana son uno. A ver, ¿dónde está el director, 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 director? Allá, allá. Eso va uno buscando dentro de todo eso. Allá está Javier, legado. Sí, señor. Julio César, Mónica, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo nace esta orquesta? ¿Cuándo? Pues llevamos aproximadamente un año. Somos egresados del mismo colegio acá con el compañero William. Él es el encargado de la parte administrativa de contratos y eso. Yo soy el encargado de la parte musical. ¿Y el resto del combo? ¿Familia, amigos? Personas muy allegadas a nosotros. Es casi un ciclo familiar, sí, señor. Yo pensé que era un legado, un legado de alguien, además. O sea, o agarraron el legado, legado musical y el legado del apellido. El nombre de legado orquesta, pues, se deriva de que queremos retomar esos temas que fueron éxitos. Por eso la orquesta se llama legado orquesta. ¿Canciones como cuáles? Interpretamos género tropical, recuerdos de Recuerdos 33, temas de la Villos Caracas, los melódicos, temas como hispanos graduados, merengues. ¿Y las canciones las conservan originales o ya le hacen una adaptación al estilo? No, la idea es conservar el aire tradicional. En la regla original. Correcto. Ahorita nombrabas una, Recuerdos 33. Recuerdos 33, sí. ¿Cuál canción es? Seguro que la he escuchado, pero el nombre no se me quedó. Sí, esa canción interpreta a la Villos Caracas Boys. Y, pues, nosotros estamos retomando nuevamente estos temas, pues, para aprovechar estas épocas de diciembre también. ¿Y de qué habla el Recuerdos 33? Es un mosaico que tiene cuatro temas. Tiene Tina, tiene la danza de la chiva, tiene el pompo. ¿Quién es la mujer más linda? Y brinca la cuerda. Tina, 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 tina. ¿Y cuál es la otra? Brinca la cuerda. Brinca la cuerda. Para, 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 para. Pero brinca la cuerda. Brinca la cuerda. Para, 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 para. ¿Y la otra? Y la danza de la chiva. Ay, esa sí me corché. Esa es la danza de la chiva. No, esa sí necesita acordarme. Ahorita mejor escucharla en la voz y en la música. Legado, orquesta. Maestro, ¿y quiénes la acompañan en las voces? Claro, comenzamos primero por las damas. A mi costado izquierdo está Catalina. Bienvenida, Catalina. A la mano derecha está Viviana. Y en el centro la voz masculina, Gerson Palacios. Bueno, pero ahora sí, es que yo ya la había pedido. Yo me emociono eso, mandé la música. Esa la podemos escucharla, que ahorita estábamos preguntando, la de Recuerdos 33. Precisamente vamos a interpretarla. Escuchemos entonces Recuerdos 33, acá de Las Mañanas con Uno. Gracias. 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 Yo me llamo Andrea. Yo me llamo Cumbia Andrea. ¿Y cuánto llevas tocando el güiro? Pues yo comencé como a los siete años más o menos. ¿Con el güiro? Sí. Yo comencé de hecho con un grupo de la iglesia tocando el güiro. Y pues ahorita ya estoy acá con la orquesta. ¿Y hay diferentes ritmos con el güiro? Claro. ¿Dónde está el merengue? Está el merengue. ¿Merengue? Dígame yo. ¿Qué puedo hacer? Agarro un tenedor y chiquichiqui. ¿Tango? No. ¿Tango no? ¿Cuál otro? No. ¿Cumbia? ¿Cumbia? Eso tiene su arte. Tiene su arte. Bueno. Y ahorita vamos a alcanzar a escuchar. ¿Maria Morena? ¿Alcanzamos? ¿Maria Morena es así también extensa? No. Es que ella está acostumbrada. Digo, para poder respirar, para comer algo, para tener energía. Nosotros también pensamos en los bailadores y pues, hay unos temas largos y unos temas cortos. Sí, hay de todo. Hay de todo. Ahí se mide la resistencia. Exacto. Porque comienza eso, el escenario lleno. Y empiezan de a poquito y están sentando, de a poquito y sentando, y van quedando los mejores bailarines. Pues entonces nos vamos con esa... Sí, pero primero tenemos que hacer un corte a las noticias y ya volvemos y escuchamos a María Morena. Correcto. Bueno, y también el bongo, hay otra mujer en el bongo. Los bongos. ¿Así se llama? Sí. ¿Cómo suena? Ese, ¿sí ves? ¿Cómo hizo Julio? ¡Tucutú! 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 Bueno, ya, me hizo esperar mucho Julio. Sí, 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 ya, no, 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 esperemos más. Aquí está María Morena con legado orquesta. ¡Tucutú! 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 Aprendí lo que era ternura Tanto en la playa me dijo adiós María morena Lágrimas que adoraron en la arena María morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sintiendo la soledad En la playa deben llorar Ternura fue con el mar Yo sé que tu mano fuera mi mano Yo sé que tu boca fuera mi boca Yo sé que tu talento fuera mi boca Yo sé que tu talento fuera mi voz De pronto aprendí lo que era cariño De pronto aprendí lo que era tristeza De pronto aprendí lo que era ternura De pronto en la playa me dijo adiós María morena Lágrimas quedaron en la arena María morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sintiendo la soledad En la playa deben llorar Tu ternura fue con el mar En la playa se marchitó Tu mirada se oscureció En la playa deben llorar Tu ternura fue con el mar ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! Ya no tienes felicidad Ya no tienes felicidad Vas sintiendo la soledad En la playa deben llorar Tu ternura fue con el mar Tu carita se marchitó Tu mirada se oscureció En la playa deben llorar Tu ternura fue con el mar Muchísimas gracias por habernos acompañado Javier, maestro No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Una última cosa No sé si podemos dejar los datos ¿Dónde los piden? Pero, a ver, esa era la siguiente pregunta ¿Cuáles son las redes sociales de Legada Orquesta? Bueno, los correos de la orquesta son legadaorquesta.com arroba gmail.com Twitter, arroba legadaorquesta-bajo Instagram, legadaorquesta YouTube, legadaorquestaoficial Y en Facebook, legadaorquestaoficial